Got a secret, can you keep it, swear this one you save Better lock it in your pocket, taking this one to the grave If I show you, then I know you won't tell what I said Cause two can keep a secret if one of them is dead Hola pequeños demonios del jardín, sean todos bienvenidos a este canal demoniosco Y sean bienvenidos a IRPG Bueno, vamos a continuar esta puta mamada ya porque estoy aburrido Acabo de llevar una puta dormenta, acabo de publicarlo ya en Facebook Creo que en el momento que publiqué la venche lluvia que vino Estoy grabando y estoy aburrido, no tengo nada que hacer Tengo varios videos que editar, pero tengo ganas de grabar Así que vamos a jugar esto ya de una chingada vez Porque no me quiero detrasar con la serie Si además no estaba de buen humor para pelear con alguien Como con Sans o con... ¿Quién más me falta? Bueno, ya verá en el canal como voy Bueno, aquí nos quedemos, déjame ponerme los audífonos porque ahora tengo audífonos ya que mis cascos se descompusieron Así que vamos a ver De verdad que no se escuche ruido porque otra vez no sé que video que grabé se escuchaba el puche ruido de un camión Bueno, es una estatua de mi cabeza Vaya sitio más apestoso para esta cosa Podría haberte... Perdón Podría haberte a un ladín Un ladín, ok Y... ¡Ale! ¡Hop! Sané como jugador de la América ¡Tachán! Ya podemos continuar Bueno, vámonos Para los canales mexicanamente Y oiga cosa No sé cómo están viendo el gameplay ustedes Porque yo lo estoy viendo muy, muy, muy extraño No sé si es porque le cambié el tipo de pantalla Pero... En serio, yo veo muy raro el juego Pero, pues sí, vamos a continuar Ok, este es típico Novia La pinche novia y el novio Estos son puzles fáciles Pero... Vamos a ver Vamos a guardar Cuadro de un café Ok Ok, primero lo primero Hay que resolver este puzzle Si mal no me equivoco Y esta sí está complicada Porque aquí se mueven las sillas Ok Ok, 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 ok ¿Cómo se resuelve esta mierda? Ok, creo que era... No Era aquí Creo que la acabo de cagar No Sí, acabo de cagarla Ok No, no era salirme Bueno Entonces, creo que era aquí Sí, creo que era aquí Aquí Y me voy a mover esto Y ya Aquí tengo las gotas Pero para leer ese cuadro Déjame resolver esto rápido Ok Ya puedo leer este cuadro Necesito leerlo Porque esto Llenó la puta galería Que no la tengo llena Ok Ya tengo las gotas Ahora era por acá Si mal no me equivoco Sí, ahí está el ojo mal Vamos a mirarle mal Mal ¿Y qué estás haciendo? Lo estoy mirando mal ¿Acaso no lo estás viendo? Ok, ya ponle las pinches gotas Vamos a resolver esto rápido El ojo El que aplicaste Las gotas Está mirando Hacia la pared Y si en el ojo Esta pared parece De un color Distinto al resto Has encontrado Un paradiso secreto Y aquí encontramos Hay algo en el suelo Has obtenido Una bola roja Ok, leamos esta Es el cuadro de una chica Es el cuadro De un bloque de hielo Y este es el cuadro De un paisaje Por aquí vamos a poner Vamos a colocar la piedra Una roja Estoy fly, 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 fly Hay algo escrito detrás del cuadro Detrás del gran árbol Que es donde está la llave Pero primero hay que resolver El otro puzzle No se salva porque Tengo un medio Además como les dije Estoy viendo el juego Muy Hijo de la chingada Ok, no me acuerdo Donde chingaos era Se que eso es malo Pero Vamos, suébete No, acá pendeja Hijo de la chingada Ya me voy a cerrar Hijo de la chingada No No se que pasa Si toco la gota Pero Hijo de la chingada Casi 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 No, ya me voy a encerrar No, no, todavía me voy a encerrar Estoy demasiado Proporadillos No me acuerdo donde chingados estaba Y creo que me van a encerrar No, estoy demasiado listo para ellas Ahora No sé que pasa Pero que no pasa nada Ok, apetaron Estás escuchando el ruido Y aquí dice ¿Te gustan los laberitos? No No, ya que me encerran Me encerran No Hay que apetar Casi pero no Casi pero no Aquí está La puerta secreta Atrás del gran árbol Y es este Algo brillante Entre las Que peda Que peda Que peda Se me pagaron las luces No, no, no me paguen ¿Has obtenido Un anillo de plata? ¿Esto no es un anillo de bodas? ¿Qué está haciendo aquí? Eso yo mismo no lo preguntaría Sentimiento Es una escultura de un árbol Que se parece ligeramente a una persona Tiene que ser muy listo Como para hacer que ocurra estas cosas ¿En serio? Puzzle Es un esqueleto pintado Con todo tipo de colores Estos huesos no son reales ¿Vale? Sí, ya lo sabía En mi mente Claro No conoces estas palabras Melacolí Melaco Melacolí ¿Eh? Claro ¿Y quién no lo estaría en este lugar? Ay, en serio Hizo unas clases de lengua Sofá vino Es una gran copa de vino Con un corte diagonal Con un cojín rojo En su interior No parece que sea demasiado cómodo No sé ¿Te has sentado en él? ¿En serio te has sentado en él? ¿Qué tiene que ser? Ah, sí, ya me acordé Ya me acordé Ok Teníamos que ponerle el anillo A esta mano Ok La mano izquierda es de la novia prendada ¿Quieres colocar el anillo de calor? Sí ¿En qué dedo? A ver ¿Qué es este índice corazón? Ah, creo que será Este Si mal no me equivoco ¿Has colocado el anillo en el dedo? Anular Sí, ahí está ¡Viva los novios! Hay un hermoso ramo de rosas en el suelo Y lo he obtenido Ok Creo que ya está Vamos a salvar la partidita No hay que quedarnos sin nada ¿Cuánto llevamos? Vamos a un guantir No, ya, como que ya tengo miedo a la pinche capturadora Que de repente no me grabe Flores Me gustan las flores Dame la flor que tienes Y te dejaré pasar Tu flor, por favor Te daré un ramo y punto final, cabrón Le has dado el ramo de rosas Gracias Huele tan bien Hora de comer Estuvo muy bien Gracias Muchas gracias Como prometí Puedes pasar Cruza por esta puerta Bueno Nos vemos Ok Buena invitación ¿Qué dice, no? Ok Caja de no sé qué madres No, tengo ganas de leer Devoración al custodio Ok Ok Este Penche lugar Me incomoda Pero como dije No tuviera ni ideas Ok Qué puta mala suerte No me gusta que me vean Me siento mal Ok Aquí yo No me mientan Algo vi en esa ventana Ahí está ¿Qué hay ahí dentro? Es una ventana No me mientan Ahí hay algo Ok Tengo bella Ay Tengo que ser la contraseña ¿Cuál contraseña? Conchita madre No corre nada Hay ¿Cuántos cuadros de mujeres Hay en esta habitación? ¿Cuántos cuadros de mujeres Hay en esta habitación? Ok Vamos a usar matemáticas Es Uno Dos Tres ¡Aaah! Me cagué Me cagué ¿Cuántos dije? Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Ok Catorce 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 Ok Por favor No toquen las muestras Algo Escuché Que se rompió Por favor No toquen las muestras Si por causa dañan Algunas de las muestras Serán Nada De El No sé Madres Faltan algunas detrás Simple y sencillamente No debo de dañar nada de aquí Porque si no Me van a causar consecuencias Y yo la verdad Quiero sacar el final bueno Así que no voy a romper nada Aunque quiera Días maravillosos La galería Es como un Terrorífico parque de atracciones Con muchas cosas extrañas Me divierto mucho jugando en este lugar El día pasa volando ¿No es este un lugar fantástico? ¿Por qué no te unes a mí? Lo pasarás bien con toda esta compañía ¿A quién le hablas wey? Eh no Yo tengo cuatro pétalos Con eso me cae bien Ok ya Como que escuché que algo vibro ¿Sería mi celular? Si mi celular Ay en este momento no me molesté Ok aquí había un cuadro Si este El colgado Ah en este cuadro estaba en la galería Inpeccioné todo el cuerpo Ajá ya lo vi wey Ya lo vi ya lo vi Este A ver La ropa 5, 6, 2, 9 Podría ser que esa sea la contraseña Pero El cuadro se llama El colgado Así que yo creo que está al revés Necesito algo con que apuntar A ver Permíteme tantito Creo que ya lo tengo Ay hija de la chingada No se escapera Ven acá Ven Ven Fido Ven Fido Ven Fido Ven Fido Ay que bonita Ay que bonita Vámonos a la chingada de aquí Ay que bueno que estaba algo ahí Ok que había dicho 6 6 Ese es un 2 Creo que lo apuntamos como 2 9 5 Si a huevo Ok quítame estas 20 notas que no necesito Ok Esto es fácil Se ha producido un sonido Representa un jarrón en una mesa No hay nadie por aquí pero puede sentir una presencia Vámonos a la chingada Como que ocurre Hola Es una cabeza de maniquí Esta estaba Esta cosa aquí antes A mi parece Que no No Yo que se No estaba ahí Y Esa pinche hija de la chingada me va a cambiar Verdad Uh Vamos para acá Ya se había divertido que una se me saltara Ok Es Escuché otro cuadro moviéndose Verdad Algo se rompió Bueno Es un espejo Ah que bonito Nos vemos Ah caray ¿En serio? ¿De río era tan alto? No me lo imaginaba tan alto Y What the fuck wey Es una cabeza de maniquí ¿Pero qué? ¿Cuándo ha aparecido esto en la habitación? No lo sé Eh Algo tengo ¿Qué tiene que ser aquí? ¿Otra vez los mañales? Ok Se me acaba de laggear A ver ¿Qué pasa si veo otra vez el ¿Cuándo ya apoyamos en jugar esta mierda? ¿Eh? Ah Ah ¿Qué es esto? Tú Serás Detélelo 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 No rompas nada No rompas nada Wey Estamos a un final bueno Cierto Caray Que inmaduro por mi parte Bueno Vámonos Ok Vámonos Hola hija de la chingada Ajá Ok Ya veo una llave Pero esa se mueve Como toda una desquiciada Ok Necesito que venga Por mi Despacito Toma 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 Que pinche perra Wey No mames No mames No Caray Espera Tienes No Cruel Creo que aquí viene algo demasiado cruel Si está Si estás cansado ¿Por qué no vas a descansar? No volverás a sufrir ningún daño En serio Tengo tres pétalos Si todavía quieres que descanse Ok No sé por qué le di para abajo otra vez Pareja Representa a un hombre y una mujer Muy Muy familiares Estos dos Son ¿Qué ocurre ahí? ¿Eh? La pareja de este cuadro Son tu padre Tu padre y tu madre Ajá Tienen cierto parecido a ellos Y Pero ¿Qué hace un cuadro como Este aquí abajo? Ah ¿Dónde están? Bueno No podemos decir que lo sepa La verdad No te preocupes Deben de estar en alguna parte Pensaba que era una niña bastante fuerte Pero esta situación puede con ella Ok Antes de todo Me voy a mover Ah no No puedo moverlo Vamos a descansar tantito aquí Ok ya Paremos Pensé que así La puerta no se abre ¿Me estás tomando el pelo? Esta puerta estaba completamente abierta Ese sonido Viene de afuera Hay algo en la puerta Ten cuidado yo Ok Rápido 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 Pero ¿Por qué no se mueve? Güey Güey Literalmente Estamos tratando de moverla Y no se quiso mover Ok No mames No mames Ya sabía que uno de mis pétalos Tenía que sufrir No Salte Salte Corre No Chinga Tu madre No Vengan acá Pechiscolos de camperos Vengan acá Pechiscolos de camperos Otra puerta Ay no mames Güey Ay no mames Ay güey Se mamaron Dos pétalos Güey Dos pétalos Si hubiera recargado Aunque tuviera cuatro pétalos Lo hubiera recargado Stop Fe y mío Fe y mío Ya que Su Supongo que Le hemos dado Equinazo Equinazo En serio Que pedo con la traducción española Les hemos engañado Enseñado una lección Veamos Sigamos a I No diré otra vez el ay cariño Así como lo ha Del video pasado ¿Qué te ocurre? ¿Te encuentras bien? Ip Ip Responde Por favor Ip Ip Ay una de las peores pesadillas Que puede tener una niña De ocho años Cosa que yo no lo estoy controlando Cosa que yo no lo estoy controlando En serio En serio Esa es una de las peores pesadillas Que puede tener una niña Pero en fin ¿Ah? Buenos días ¿Y cómo te sientes? Carajo Wey No me acuerdo Que tenía que responderle Sé que uno era Ah Permíteme tantito Te me olvidó Muchos meses después Ok No me acuerdo Pero creo que sí Tenía que decirle Que tuve una pesadilla En serio No me acuerdo Así que He tenido una pesadilla Ya veo Pobrecita No me sorprende en absoluto Teniendo en cuenta Todo lo que hemos visto ¿Sabes? Pero supongo que ahora Todo irá bien Ahora que la Que has despertado Siento no haberme dado cuenta Antes ¿Y podrías echarle un ojo Al bolsillo De esa chaqueta? Hay un caramelo Puedes cogerlo Y comértelo Cuando quieras Vamos Vamos a descansar Un poquito más Antes de volver a salir Vamos a Agarrar la chaqueta Sin título Normas de la galería de arte No hablar en alto No sacar fotos No comer ni beber No tocar las muestras No plumas No sé qué madres No marcharse Nunca jamás Ok ¿Qué pedo con la última? Vamos a guardar Vamos a La rellenada rosa Porque me quedé en serio Sin pétalos Tengo que hablar con Gary Un rato Así que Déjenme hablar un rato con Gary Y Continuamos un rato más Ok Oh, mi chaqueta Gracias Ok Ahora sí Las pláticas Unos momentos después Ah, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? A ver Espérate ¿Tienes nueve? Pensaba que tenía ocho Ok Creo que he vivido engañado Toda mi vida Oh Pobrecito Déjame tocar una canción triste Para ti En el violín más pequeño Del mundo Ah, ¿es en serio? Lo sé Realmente es el violín más pequeño del mundo ¿Lo ves? Sí Amén